¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gran virtud del guión es que han hecho un buen trabajo para conectar esta película con el resto de la saga y con el universo de X-Men. No solo a nivel de detalles importantes, como puede ser en qué consistió Arma X o cómo perdió el Obed no la memoria, sino también a nivel de detalles pequeños como la aparición de mutantes conocidos o el origen del adamantium. Algunas cosas están metidas un poco con Calzador y otras, como puede ser el personaje de Masacre, no me han convencido mucho, pero bueno, en conjunto hacen un buen trabajo. En el lado negativo tenemos algunos agujeros de guión. Es cierto que es imposible hacer un guión perfecto al 100%, pero se cometen algunos fallos un poco miserables. No puedo entrar en detalles, pero como ejemplo diré que los sentidos agudizados de Obed no funcionan cuando a los guionistas les sale de los cojones, y que no llegan a explicar por qué Dientes de Sable no recuerda a Obed no cuando se encuentran en la primera entrega de X-Men. Los restantes aspectos de la película están bien cubiertos. El plantel de actores hace un trabajo aceptable y tiene un gran parecido con los personajes que interpretan. En especial Obed no, Dientes de Sable y Gámbito, aunque este último haya perdido su característico acento cajón de los cómics. Las escenas de acción son espectaculares y los efectos digitales están bien, pero las peleas podrían ser mejores si no se moviera tanto la cámara. Hablando de acción, hay una notable ausencia de sangre en esta película. Algo raro si tenemos en cuenta que el protagonista tiene unas garras como rastrillos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención una escena en la que Wade Wilson de Arma X entra con dos katanas en una habitación llena de tíos armados. Se los pasa a todos a cuchillo, literalmente, y al final de la pelea no queda ni rastro de sangre. ¿Qué pasa, que las dos katanas son absorbentes como las balletas? Se podía disculpar esto en las anteriores películas, en las que Obed no iba con los X-Men, que son gente más civilizada y todo eso. Pero en esta se tendrían que haber sobrado un poco más con la hemoglobina y el gore, como hacen en el videojuego. Como colofón diré que la peli me ha gustado, más que nada porque han hecho un buen trabajo de adaptación, equilibrando los aspectos de los cómics de Lobed no con los de las películas anteriores y también porque han incluido a Gambiton, mi X-Men favorito. Pero si dejas de lado el factor fan, estamos ante una película entretenida, con tiros, explosiones y demás parafernalia. Ni más, ni menos. Recomendada para fans de Lobed no y de las pelis de X-Men. A los demás les digo que les puede venir bien para pasar un buen rato, pero no es una de las imprescindibles. Valoración final, me gusta.